Música Estamos aquí con el objetivo de apoyar a los compañeros verapicanos que se encuentran en el transporte en el monumento a la revolución de la ciudad de México Y si es el pueblo veracruzano que está en contra de estas leyes compañeros Para que la marcha salga Vamos a tratar de poner de acuerdo Música 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 Estamos haciendo un grito de auxilio a toda la ciudadanía por las manifestaciones represivas que han sufrido nuestros compañeros que nos representan en el Distrito Federal Estamos padres de familia, maestros, jubilados todos apoyando a que el gobernador vaya al Distrito Federal y que encabece esta mesa de diálogo y que por fin escuche Somos docentes, como siempre hemos dicho No somos delincuentes y pedimos ser escuchados Lo que queremos es que se vete la reforma educativa porque es una reforma laboral donde todos nuestros derechos que se han logrado durante tanto tiempo pues quedan en el piso Entonces lo que queremos es que se vete la reforma educativa Gracias por ver el video